Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? No se cansa de marcar. Haaland encarriló el triunfo de Noruega ante Letonia con un partidazo y con un golazo en las eliminatorias para el Mundial de Qatar. Sin lugar a dudas, estamos ante el mejor delantero del mundo y el mejor delantero para los próximos 10 años. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al entorno del crack noruego asegura que Haaland ha llamado a la porta esta misma semana y le dijo textualmente Soy culé de pura cepa. Por algo el Barcelona fue el primer equipo con quien negoció mi padre y mi representante Mino Rayola. Nunca hablé ni negocié con Florentino Pérez y no me interesa hacerlo. Mi gran sueño es jugar en el Barça y ser la nueva estrella del equipo. Y bajaré el sueldo si hiciera falta porque lo que quiero y deseo es vestirme de blaugrana muy pronto. Esto se llama justicia. De verdad que después de la marcha de Lionel Messi y recibir ese gran golpe los culés por fin tenemos una gran noticia una grandísima noticia que el mejor delantero del mundo está deseando jugar en el Barcelona y todo apunta que lo va a hacer dentro de poco. Dentro de poco estoy hablando de probablemente el mes de enero Haaland podría ser nuevo delantero del Barcelona. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.